Tenemos acá connectors of order, conectores de orden, que son conectores que nos sirven para describir un proceso lógico. Hemos insistido en este tipo de palabras que dan cohesión a una expresión de cualquier tipo escrita o oral y en este caso nos van a servir para un tema que es how to prepare a lemonade, o sea, para describir un proceso lógico que en este caso es una receta. Receta en inglés es recipe, una palabra de cuidado, puesto que uno la ve como hispano y quisiera pronunciar recite, pero la lógica nos engaña acá y es recipe. Esto se convierte en homework, una tarea del libro que estamos viendo y usted va a hacer en esta tarea una hojita donde va a ubicar ingredientes e instrucciones, ingredients and instructions. En este caso, pues para preparar una limonada, es algo muy básico, los ingredientes son lemon, water and sugar, ok? Pero nos vamos a enfocar en los conectores. Miremos esto, puedo decir, first or first of all, cut a lemon into two halves. Primero corte un limón en dos mitades. Secondly, squeeze them. Segundo, exprimalos. Esta palabra squeeze es un verbo bien interesante. Yo te digo, squeeze your ideas, squeeze your brain. Exprime tus ideas o tu cerebro, piensa. All right? Third, put water in a glass. Tercero, vierta agua en un vaso. Now add sugar. O decir, ahora, en este momento, agregue el azúcar. Now add sugar. After, mix the water with the sugar. Después, mezcle el agua con el azúcar. Then, shake the mixture. Luego, agita la mezcla o sacuda la mezcla. Taste it. Pruébela. And finally, serve the lemonade and enjoy it. Y finalmente, sirva la limonada y disfrútela. Usted va a esbozar aquí cualquier tipo de receta, como preparar un café, un postre, una receta clásica, ¿de acuerdo? En una hoja para anexar al portafolio.